¿Cómo comenzó su pasión por la industria de la lucha libre? O sea, ¿qué lucha, qué luchador o qué rivalidad lo cautivó lo suficiente como para decir, eso es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida? Bueno, la verdad que yo de chico era muy fanático de la lucha libre. Acá había un programa televisivo que se llamaba Titanes en el Ring. Seguramente has escuchado de él. Bueno, yo comencé tarde en la lucha libre porque había hecho otros deportes antes como el boxeo y el físico-culturismo. Y un día de casualidad me encuentro en la calle con uno de mis ídolos de Titanes en el Ring que era el Caballero Rojo. Cuando me dijo quién era, era un personaje que usaba máscara. Entonces cuando empezamos a comenzar y me dijo yo soy tal persona, tal luchador, me quería morir y le dije por favor necesito conocerlos a todos. ¿Dónde entrenan? Quiero ir, sacarme fotos, quiero que me firme un autógrafo. Bueno, me dijo el lugar, me acerqué hasta donde ellos entrenaban. Y cuando llego yo ya tenía este look, el mismo de siempre y se pensaron que iba a entrenar. Y yo no, nada que ver. Me dice no, pero vos tenés pinta de luchador, tenés buen futuro, tenés buen cuerpo, el pelo, qué sé yo. Y me invitaron a entrenar. Y ahí comenzó la historia, ¿no? Ahí se encendió el fuego que tenía guardado dentro y que no me di cuenta hasta el momento en que subí en el tatami. Porque ni siquiera entrenaban en un ring, en un tatami de artes marciales. Una colchoneta, ¿no? Bueno, fue algo automático. Yo, en la segunda clase que hice de lucha, aprendí muchísimo y en una semana debuté como luchador. Haciendo un personaje que se llamaba León de las Pampas, ¿no es cierto? Después de ahí, eso fue en el año 98. En el año 2001 se me dio la oportunidad de entrar a Titanes en el ring, el último Titanes en el ring que se hizo, personificando a uno de mis ídolos, Mr. Moto. Lo pueden chequear en YouTube, que hay un par de luchas mías ahí. Así que ahí comenzó mi carrera profesional, como quien dice, ¿no? Ya debutando en televisión, en el gran programa que yo era fanático. Y representando a uno de mis grandes ídolos de la lucha libre argentina. Otro de mi influencia en la lucha en la WWE fue el Ultimate Warrior. Yo lo admiraba mucho cuando lo vi. Y por primera vez me acuerdo que me cambió todo, me cambió la mentalidad. Sabía que más allá de saber luchar, necesitaba entrar a la gente, entrar al público, tener esa luz que tenía él, ¿no es cierto? Entrar, él entraba, si todos sabemos bien, que era muy reducido en el repertorio que tenía arriba del ring, pero con las dos o tres cosas que hacía, llenaba, asombraba. Era algo impresionante. Yo aprendí también que más allá de poder hacer varias cosas arriba del ring, de usar mi estilo aéreo y todo eso, necesitaba entrar a la gente con los ojos, ¿no? Como lo hacía él, ¿no es cierto? Tener esa luz que tenía él. Y bueno, se me dio también, se me dio de poder entrar a la gente por otro lado también, que no sea la lucha, ¿no? ¿Cómo fue esa primera lucha que tuviste? ¿Qué recuerdos tienes de tu primera lucha? ¿Y salió exactamente como la tenías planificada en tu mente? No, no, la verdad que yo acá se usa el término, el término me cagaron a palos. Se entiende lo que quiero decir. O sea, pagué derechos de piso, me dieron para que tenga y para que guarde. Como dice Hugo, denle que no soy yo, ¿no? Me mataron, me mataron. No solo en la primera, sino las diez primeras luchas, calculo que me arrastraban por todos lados. Cobraba, cobraba, pero para todos los rincones. Así que después me fui, me fui haciendo respetar, ¿no? A medida que agarraba experiencia. ¿Qué podrías hablarnos del circuito independiente de la lucha libre argentina? Porque fuera de titanes en el ring, no, titanes del ring, no se conocía mucho, al menos en el ámbito internacional, acá en Puerto Rico. Eso era lo más que se conocía. Y los pintorescos personajes que había e inspiró a cientos y miles de personas a hacer esto. Pero fuera de eso, hoy día y durante toda su trayectoria desde el 98, ¿qué podría hablarnos del circuito independiente de Argentina? Mira, anterior a esto, te puedo decir que quizás vos, y tanto en Puerto Rico como en todos los países latinoamericanos y, ¿por qué no también en Estados Unidos, se me conoció más por el programa 100% de lucha. Que acá salió en el año 2006. 100% de lucha fue una imitación a titanes en el ring, pero solo el primer año. Nosotros logramos sacarnos de lo que era público infantil al público ya más adolescente y también adulto. La lucha cambió. Si vos comparás, por ejemplo, un programa de Titanes en el ring o el primer año de 100% lucha con los últimos dos, hay una diferencia abismal de lo que es la lucha en el ring, ¿no es cierto? De lo que se nutrió cada personaje. Nosotros llegamos a hacer una lucha agresiva donde se veía sangre, empezamos a usar escaleras, jaulas, mesas. Cambió muchísimo de esos años que eran los primeros al último. De hecho, no era un programa infantil ya. Si lo llegás a chequear, te vas a dar cuenta lo que cambió. Cuando terminé mi carrera en 100% de lucha, que yo tenía un contrato firmado, decidí de hacerme independiente. Como la mayoría de los luchadores que estuvimos ahí, hoy acá en Argentina, al no tener nada serio, un programa que sea con continuidad, ¿no es cierto? Estamos la mayoría independientes. De hecho, la ventaja de ser un luchador independiente, ya sabes que podés luchar en cualquier lado donde te llamen, donde te contraten. Entonces yo ya desde el año 2011 me hice luchador independiente, laburando, trabajando, como quien dice, para diferentes empresas argentinas y de países limítrofes. Yo no pude llegar a Estados Unidos o a Japón todavía. Tengo proyectos para México, pero bueno, con la pandemia estoy como frenado, ¿no es cierto? Pero bueno, por ejemplo, te puedo decir que Dorian, el dueño, ¿no? De la tripidad de México, sabe que yo quiero llegar allá. Le interesa también de que yo vaya para allá, porque me lo ha hecho saber. Pero bueno, estamos todos con el tema este de pandemia, que no se puede viajar. Así que vamos a ver a mediados de año si puedo llegar a México. He estado en Perú, en lo último antes de la pandemia, en Imperio Lucha Libre, donde me he cruzado con grandes figuras de la lucha libre. De hecho, ahí conocí a Hugo Sabinovich en las veces que fui. He estado al lado de Carlito, he estado al lado de los Hardy, del patrón Alberto del Río, de Evan Bohn, que ahora es Matt Seedal, Chavo Guerrero. He luchado contra Saksíber Junior. La verdad que he luchado con el León Apolo de ahí, de Puerto Rico. Un gran luchador, un animal, una bestia, un tipo enorme con mucha fuerza. pero recibió también, recibió los vuelves de Vicente Biloni. Así que, bueno, esa es la suerte que tengo de ser hoy luchador independiente, no tener un contrato con nada, de poder ser libre y luchar para todas las empresas que quieran contratarme. ¿no?